Continuamos con Alejandro Cusciano Mir Bueno, después de escuchar a Guido en esta segunda oportunidad me vuelve el alma al cuerpo porque en su primera presentación dijo felizmente que dejé a los maristas y me fui a Leóncio Prado y entonces como yo también vengo del colegio marista pero lo último que ha dicho incluso sobre el trabajo de las criaturas me parece muy equilibrado y ahí está mi reconciliación quisiera yo en primer lugar congratularme por estos 25 años de World Vision será difícil poder levantar todos los méritos que se hayan hecho en el trabajo con las infancias pero creo que es muy importante lo que hemos escuchado de los propios chicos y chicas que nos han dado una serie de elementos creo que el tema central no es sólo el estudio que se ha hecho sino lo que éste abre como interrogantes y como tareas hacia adelante para quienes estamos de alguna manera concernidos por la problemática en general yo creo que este es un excelente momento para celebrar estos primeros 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y esto creo que era necesario enfatizarlo las organizaciones de muchachos en general suelen acuñar una expresión que es simpática más atrás de la Convención ni de vainas como dice pero más adelante porque no es decir, superando todo aquello que un texto de hace 30 años que fue todo un proceso tiene como aportes fundamentales más atrás de los cuales no se puede ir pero más adelante hay cosas que reajustar y eso explica por qué el propio Comité de Naciones Unidas sobre las Infancias ha sacado una serie de comentarios a algunos de los artículos en particular en el artículo 12 donde habla sobre participación por lo tanto me parecía muy significativo esto claro que también ahorita estamos celebrando 30 años del Convenio 169 sobre las poblaciones indígenas y ahí tenemos una serie de interrogantes particular para los muchachos que vienen del interior del país y para los limeños que tenemos el Perú entero metido en esta ciudad pero también de los 30 años de la carta de Washington donde se abre toda una etapa sobre las políticas neoliberales en materia social y esto afecta directamente a las nuevas generaciones por lo tanto me parece que el cuadro en el cual estamos aquí convocados es muy importante y muy significativo desde el punto de vista social pero en particular desde el punto de vista político creo además de que estamos a partir de los testimonios que ustedes han dado chicos estamos ante un panorama interesante en el sentido de desafiante ciertamente que hay una cuestión que yo recojo la organización para ustedes ha significado una posibilidad de repensar la propia vida y esto no se puede desperdiciar no tenemos derecho a perder a subvalorar ninguna forma de organización cuesta tanto empezar a organizarse que cuando se tiene hay que cuidarlo cuidar no quiere decir que no se mueva cuidar quiere decir que continúe esa dinámica entonces Annalit representa una potencialidad basada en lo que ya vino haciendo y en lo que se propone seguir haciendo no estamos en tiempo de comparar qué forma de organización es mejor o cuál podría ser la que debiera ponerse al frente de las demás se trata ahora de articular este tipo de esfuerzo porque está demostrado hace años en el 92 cuando se discutía el nuevo código de los niños y adolescentes y se hablaba de municipio escolar yo era personalmente medio retrechero frente a esa nota yo decía ¿por qué le tenemos que imponer nosotros formas de organización a los chicos que ellos inventen las suyas? pero tengo que reconocer que los municipios escolares han cumplido una función muy importante ¿verdad? o cuando se piensa y por qué el ministerio tiene que organizar ciertas formas de organización y uno dice son los muchachos los que tienen que hacer eso porque a veces podemos ser un poco rígidos articular la dinámica que viene del mundo adulto sea formal política o no y la que viene de las nuevas generaciones ese encuentro es un encuentro que no ha terminado de producirse con serenidad y con capacidad de autocrítica y con capacidad de imaginación pero me parecía también importante este el impacto en las personas que tiene la organización no podemos en un contexto global en que las formas tradicionales de organización en el mundo obrero en el mundo campesino en el mundo de la empleocracia está en interrogante muchachos toda esta forma de organización hay que repensarlas en este sur global como diría Santos Boaventura ¿no es cierto? es decir creo yo de que el testimonio que ustedes han dado muchachos es un punto para poder enunciar algo nuevo a la sociedad a la nuestra en primer lugar claro que sí pero en cada una porque como bien se dijo Ancash no es el Cusco Huaral y Huacho norte de Lima no es este el cono sur de Lima o Lima Sur como se dice ahora entonces lo local cobra una fuerza fundamental lo local uno dice pues estamos trabajando en pequeñitos o en cabelica en tantas comunidades común ese es un punto de mira del país desde ahí yo puedo enunciar algo al conjunto tengo una mirada desde ahí porque tengo una es como como cuando alguien le dice me duele el ojo pero a partir del ojo yo tengo que ver que tiene que ver con el resto del organismo entonces lo que ustedes han presentado y el estudio entrega es un lugar epistémico es decir para reformular nuestra manera de entender juventudes infancias adolescencias son un punto fundamental y privilegiado para entender que diámos estamos haciendo nosotros los adultos con este país y por qué lo hacemos sin tomar en cuenta las nuevas cosas que ustedes suficientemente de lo que ustedes están planteando creo además que ustedes han señalado algo que me parece importante hay un proceso no es que se inventó de la noche a la mañana a la lit se va construyendo y se va deconstruyendo cosas que ya no quedan a la altura de lo que pero no en un sentido de que nos equivocamos y ahora la acertamos no en un sentido metamórfico es decir como de lo anterior hay cosas que se recuperan y se incorporan nuevas maneras de ir siendo lo que ustedes están planteando a mí me parece además que el hecho de estar acá de tantas provincias siete o ocho regiones si no me equivoco no es cierto oigan eso es formación política lo ha dicho muy bien el congresista cuando dijo en el Reuncio Prado me encontré con el Perú interesantísimo porque eso es eso es real el hecho de tener una articulación nacional es un desafío para no absolutizar ninguna de nuestras experiencias más locales para mirarlas como algo que tiene relación a nivel nacional esa es la formación política de la nueva de la nueva generación el hecho de saber que el país tiene una riqueza y una variedad ¿verdad? que pueden ser un obstáculo claro que lo son y ahí yo puedo venir sobre un elemento que se ha señalado respeto el respeto es una condición necesaria pero insuficiente porque el respeto es que si yo no me meto contigo tú sigas siendo como tú quieras yo hago como yo quiero ¿me dejo entender? el respeto es necesario porque no puedo empezar insultando porque entonces se me bloquea pero respetar es una condición fundamental pero que tiene que abrir a que aprendo del otro que incorporo de otras formas de pensar el país de pensar las relaciones sociales etcétera entonces el respeto me parece básico pero lo que señaló Guido me parece clave recogiendo lo que plantearon ustedes que es empatía empatía significa una cuota inicial favorable a que el otro no es un contrincante un enemigo ni una amenaza sino es alguien del que yo también puedo aprender a crecer y a madurar esto es clave en mi opinión en un país como el nuestro no reconciliado en un país donde no tenemos las garantías de un real diálogo que nos permitan mirarnos en la cara sin bajar los ojos y sin complejidades esto me parece central y fundamental entonces la el aporte de ustedes me parece a mi genial cuando aquí se dice tenemos voz el que no tiene voz no existe como sabemos que un niño ha nacido porque grita cuando sale de la barriga y la mamá no es cierto el primer grito me dice ah está vivo si no hay voz y ustedes han construido un instrumento que se llama analit para tener voz voz no quiere decir grito ¿verdad? nosotros estamos en la cultura del grito que es la antesala a la cultura del palo así es no por eso es muy importante cuidar también las formas como se plantean las cosas y no solamente el hecho de plantear el otro es como me desahogué y le escupí todo en la cara ¿y a qué contribuye eso? ¿será que nos tenemos que escupir en la cara las verdades o construir juntos caminos para encontrar aquello que nos permita avanzar yo quiero decir algo más el hecho de que el 41% sientan violencia en la familia confirma una vieja tesis de algunos sociólogos que decían el lugar más peligroso para el niño de la familia esto es muy serio esto es muy serio pero la familia no es el mundo de lo privado que el derecho la considere dentro del ámbito de lo doméstico y de lo privado es una cosa la familia es de carácter público porque cada ser humano es un ser público no es un ser privado sino como entendemos que hay que ir hasta el final cuando viva la muerte el asesinato o la masacre de una población que el tiempo no niega lo que significó alguien que es de interés público cada ser humano es un ser público esto es clave no somos seres privados la familia tiene un carácter público es de interés de necesidad pública entonces el ámbito de lo privado es un ámbito que habría que repensar en que sentido acaso no se dice los vecinos tenemos la obligación de alertar a la demuna o a a la instancia que uno crea si uno siente que están violentando una criatura en una casa me estoy metiendo en lo privado estoy cumpliendo con una responsabilidad ciudadana y de solidaridad este es un tema que me parece tendríamos que continuar trabajándolo yo creo que participar es un derecho pero la finalidad no es participar la pregunta es para qué qué es lo que nos planteamos cuando exigimos participar por eso ustedes han insistido muy bien y en el estudio en la necesidad de estar informados tiene que ser una participación informada y informada significa para qué porque hemos conocido demasiadas formas de presencia de chicos también organizaditos ¿verdad? pero que no significaba una real incidencia en lo que había que decidir la participación es un derecho que en la convención este pasó como puedes opinar y que te escuchen pero el derecho a la participación en la literalidad no existe pero existe como sentido que es lo más importante finalmente pero me parece a mí que tampoco la organización la organización no tiene fin en sí mismo como el derecho las razones fundamentales del derecho son extra jurídicas porque el derecho está en función de la sociedad no está en función de un texto de un código de la constitución está en función del bienestar de la colectividad de la comunidad esto es muy importante entonces ¿por qué? porque nos permite no enviosar nuestras formas de organizarnos y de estar presentes sino recordarnos que nos organizamos para lograr que más niños más niñas puedan descubrir lo que algunos de ustedes muy bien han manifestado y creo que hay dos puntos que me parecían importantes cuando empezaron diciendo que un muchacho que ahora tiene 26 años pero que estuvo y que fue el que inspiró para que alguien estudiara ¿dónde están los ex analites? ¡ay! ¡está genial! ¡no! que me parece fundamental porque es una experiencia acumulada en el tiempo y esta relación es clave no para decirme me sigo amarrado no porque ni tiempo hay a veces ¿no? pero me parece clave esto que ustedes plantearon el rol que juegan los que beneficiaron de esta experiencia antes que lo que esta mañana nos han compartido para que me calle entonces me parece muy muy rico lo que ustedes han planteado y finalmente lo último que me parecía clave es este esta dimensión de género esta dimensión la presencia de la mujer en particular la adolescente eso es cierto este es un tema delicado espinoso si pero la experiencia nos hará ver cuáles son los caminos lo que hemos tenido la oportunidad de prácticamente vivir solo con mujeres desde niños ¿no es cierto? no se nos ocurre que pueda haber una manera distinta de mirarse entre varones y mujeres que no sea ahí si el respeto ¿no es cierto? la discreción y el valor ¿no? a mi me toca trabajar en organizaciones donde el tema por ahora tenemos que pedir cuotas si hay tantos niños tantas niñas pero como me dijo una docente este cubana el año 94 en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia en un encuentro internacional dijo ¿cuotas? ¿por qué? hay que elegir a los que son capaces sean varones o mujeres como para decir lo de cuotas es necesario hoy porque todavía no somos una sociedad que da el mismo peso a unos y a unas por lo tanto hay que pelear por eso y ustedes lo han hecho muy bien pero creo que después lo que viene es y porque tiene que haber simplemente número lo mismo pasa con jóvenes presentes para elegir etc entonces lo que quiero decir es que estamos en un tránsito la experiencia de Annalit puede ser fundamental para que maduremos en eso que se ha llamado una sociedad democrática una sociedad no solamente de democracia participativa o de democracia representativa sino también la teledemocracia como la llaman algunos es decir a través de los medios podemos decir lo que sentimos y lo que pensamos pero eso hoy todavía es un poco caótico porque parece que yo agarro el chat y mando cualquier babosada con tal de descargar mis nervios y no 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 permite tomarlo en cuenta para tomar decisiones sino para compulsar sensibilidades quiero agradecer la oportunidad de esta mañana y decirles que de alguna u otra u otra manera nuestros derechos el derecho a la participación hay un punto también ahí señalado en el estudio que me parece clave y es relacionar bienestar social del conjunto de la comunidad con la participación de ustedes dos las relaciones intergeneracionales tres las relaciones intrageneracionales ustedes han dado una demostración de que aquí no hay el hecho de ser una 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 red con provincias con gente del mundo andino amazónico con gente de lima con gente de ciudad a mí me parece que ese es un aporte fundamental para la paz en este país para la no confrontación sin necesidad y seguramente no para tomar acuerdos este de consenso pero sí de consentimiento es decir aunque no estemos de acuerdo en todo si podemos estar éticamente favorables a ciertas decisiones aunque no sean la mía aunque no sean la que prevalece en un pequeño grupo mis felicitaciones y que los próximos 25 años cuando ustedes vuelvan como ex este analítico a escuchar a las próximas analíticas y analíticos sea un éxito como lo está haciendo el día muchas gracias agradecemos la participación de los panelistas ahora invitamos al público para que puedan hacer preguntas para ello se les va a repartir unas hojas en formato las preguntas pueden estar dirigidas a los panelistas a los miembros de Annalit y a Roberta Casqueros de Warbisha invitamos a la señora Marlene Arroyo directora de incidencia en política pública y movilización quien estará compartiendo las conclusiones del panel buenos días a todas y todos distinguido panel mientras van haciendo sus preguntas solamente queremos hacer un resumen de lo vertido acá agradecer a Gladys al congresista Nido Lombardi Alejandro por esta oportunidad de compartir con nosotros y reflexionar a partir de este estudio sus reflexiones que han tenido el respeto y la tolerancia nos habló Gladys y que como es importante que estos valores se puedan desarrollar y eso es algo que hay que aprender no solamente los niños sino que los adultos también necesitamos aprender de ello ponerse en el lugar del otro como mencionaba es un llamado a hacer política pública nos dice Gladys y eso es importante que podamos seguir reflexionando don Guido Lombardi nos habla de estos vacíos para eliminar la violencia que existe en las familias y como los niños y las niñas han llamado la atención en sus reflexiones en sus encuestas en lo que ellos dan como expectativas o como preocupaciones también mencionó el tema del trabajo infantil como una posibilidad también en nuestro contexto peruano donde se deba respetar obviamente no de acuerdo con las peores formas de trabajo infantil asimismo el enfocarse en educar a los niños niñas y adolescentes justamente es consolidar una sociedad democrática a través de estos espacios de participación donde todas las sangres están pero hay que convertir estas debilidades en fortalezas se requiere trabajar el ejercicio de la ciudadanía pero empezando desde la niñez para darle también sostenibilidad a estas organizaciones Alejandro nos habló que no solamente es un estudio abre las posibilidades a diferentes interrogantes en el marco de los 30 años de la convención y otras políticas globales creemos importante que hay un panorama desafiante para repensar la propia vida no se puede dejar a las organizaciones hay que cuidar de las organizaciones nos mencionaba Alejandro esta posibilidad de analizar como una oportunidad para desarrollar la potencialidad articular la dinámica del mundo adulto con el mundo de los niños y las niñas asimismo este impacto de la organización también implica repensar el tema de la organización y tomar relevancia desde lo local hacia lo nacional nos decía Alejandro la participación como un proceso que se va construyendo y hablar de formación política explica esta relación de lo local lo nacional esta variedad que tiene que tener como fundamento el respeto necesario pero este respeto que va más allá que no es solamente nos decía solo yo y después a lo que tú hagas no importa necesitamos que otro más interactúe que se valore que se respete esta empatía que se han mencionado uno de los tres panelistas que se valora para aprender del otro necesitamos cuidar de las formas como se plantean las cosas eso también es clave y por eso se habla de la voz participar es un derecho organizarse también pero ¿para qué? nos llamaba la atención Alejandro porque cree que justamente las organizaciones de niños como la Red de Analit van teniendo un objetivo y se plantean objetivos para trabajar pero también se mencionó este tema de que a veces y en algún momento Paola mencionaba hemos usado algunos modelos adultos como decía Alejandro a veces pareciera que solo fueran modelos adultos a veces se tienen que usar estos modelos adultos para irlos rompiendo y reaprendiendo pero ese es un desafío porque eso nos promueve también relaciones intergeneracionales y a los intrageneracionales también entonces es todo un desafío y justamente al terminar esta publicación que hemos logrado sacar hacíamos un llamado a los padres y las madres para que formen a sus niños y a las niñas desde el hogar en la participación ciudadana a las instituciones educativas para que brinden un modelo educativo que garantice el ejercicio del derecho a la participación a los gobiernos locales quienes están presentes que impulsen y fortalezcan los consejos consultivos de niñas niñas y adolescentes los CONA con su representante aquí con nosotras además al gobierno regional y nacional para que brinden políticas públicas que valoren e incorporen la voz de los niños niñas y adolescentes y donde las políticas públicas realmente reflejen las necesidades de ellos y ellas que el estado promueva una mayor inversión decimos sin presupuesto no hay derecho y sin presupuesto no hay el derecho a la participación porque los chicos han dicho como se organizan tienen muchas iniciativas tienen muchas propuestas pero requieren que se haga realidad estas iniciativas que ellos proponen y a los propios niños niñas y adolescentes que nos acompañen que sigan creciendo que sigan buscando su propia esencia porque nos han demostrado que ellos creen en el Perú creen en lo que hacen creen en lo que dicen y nos dan esperanza para seguir hacia adelante muchas gracias a cada uno de los niños niñas que promueven y lo hacen con todo el corazón gracias gracias señora Marlene Gracias. Gracias.